Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y con gran éxito se cumplió la carrera atlética la media maratón de la ciudad de Arauca el pasado fin de semana, pero al mismo tiempo se vivió un caos de congestión por el cierre de algunas vías en la ciudad. Con gran éxito se cumplió la media maratón ciudad de Arauca, realizada durante el fin de semana en el municipio capital. Allí participaron atletas de la talla nacional e internacional. Feliz con esto, queríamos darle un acompañamiento, pero sobre todo para posesionar el concepto de la media maratón como de los araucanos. Esto hay que crear una entidad para que el año entrante hay que traer incentivos mayores, y los incentivos mayores para que haya mayor participación significa plata. Nos toca hacer una gestión con Satena, porque finalmente también hay limitaciones logísticas por el número de gente que viene y que no hay cupos. El primer mandatario de los araucanos buscará rescatar la clásica ciudad de Arauca de ciclismo. Nos toca volver a rescatar la doble Guadualito Arauca en ciclismo. Hay que generar este tipo de actividades. Mire, hoy lo más hermoso no es ni siquiera la competencia en sí, es la familia rodeando a sus niños, acompañando, corriendo, haciendo un ejercicio. Y sea esta la oportunidad para reconocer en Gregorio que ha sido el motorcito de esto, le hemos puesto esa tarea de recuperar la media maratón. Creo que estamos hablando, Gregorio, que nos toca crear una especie de corporación o de un ente que nos ayude para que los incentivos económicos se vuelvan el mejor atractivo para que la gente venga. Nos toca patrocinar, vamos a buscar a Satena que se vuelva un patrocinador, para que también se comprometa, para que nos permita atraer más gente. Según el gobernador Ricardo Alvarado Estene, los participantes de Ecuador no pudieron asistir por la falta de cupos en la aerolínea de Satena. Hoy tuvimos dificultades con la gente del Ecuador, precisamente que venían para acá. Tenemos kenianos que viven entre Venezuela y Colombia, pero hay gente. Y para volver a empezar, empezar con 30 atletas élite, pues eso ya es bastante significativo. Uno encuentra generalmente 10, 15 élites en competencia, tenemos 30. Entonces quiere decir que eso va bien, pero vuelvo a decir, esto se lo tiene que apropiar en la misma gente de Arauca. También participaron niños, jóvenes, adultos, personas a la tercera edad y hasta la población con discapacidad. ¡Gracias!